Aisés puede ser hebreo, pero no voy a dejar de quererlo, nunca. Dijiste que me amabas, que era mejor que las cosas fueran como antes. Y poco después me besaste, dijiste que era la mujer de tu vida. ¿Recuerdas cuando niños? Pues sí, el amor comenzó desde entonces y solo ha crecido, crecido no, crecer no, crecer no, solo ha, solo ha aumentado, solo ha aumentado Nefertari. Nefertari, la verdad, tú para mí eres todo. Estábamos comprometidos, nos íbamos a casar. Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? Claro que sí, creí que nunca me pedirías matrimonio. ¿Feliz? Mucho. Simplemente te fuiste, tú me abandonaste sin siquiera decirme adiós, Moisés. Te dejaré algo más valioso que un anillo. En realidad es un tesoro. ¿Y dónde está escondido? En mi corazón, Roisés. Se llama Nefertari. Cuídala con cariño. Con todo tu amor. Yo estaba huyendo. No tuve elección. Entonces, hazme un favor, Moisés. Huye de esta sala. Sal de aquí ahora. Lo siento mucho, Nefertari. Sal de aquí ahora y déjame sola. No, 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 no Gracias.